Ay no, estoy muy feliz, estoy muy contenta de estar aquí en Madrid, de disfrutar el público, de disfrutar cada salto, de sentirme en casa y de poder dejar un espectáculo y dejar ver las caras de emoción de las personas que me han venido a seguir y que han venido a ver el meeting y apoyar a todos los atletas. Ha sido una gran competencia, he tratado de ir mejorando en cada salto, he dado unos nulos muy largos, pero nada, eso me tranquiliza y me siento muy cómoda porque el trabajo está saliendo, poco a poco me siento aún mejor. Esta es mi primera competencia del año en el triple salto y de verdad que he comenzado de gran forma, creo que es la primera vez que comienzo saltando en 1541 y nada, feliz porque el trabajo que estamos haciendo ha valido la pena todo este tiempo, todos estos meses de lucha, de esfuerzo y de dedicación y nada, contenta, tranquila y muy enfocada en lo que viene después de esta competencia. Bueno, teníamos hoy aquí un 30% de entradas vendidas a niños y niñas, cuéntanos, ¿qué les dirías a esos chavales para los que eres un referente? Ay, no, que mira, fíjate, yo amo los niños, amo la emoción que generan al verme, los ojos que se alumbran y que brillan cada vez que estoy en la pista y que pido aplausos y que al compás de mi carrera lo van entonando y eso me genera mucha fuerza, mucha ilusión y verlos a ellos muy ilusionados con mi trabajo, con mis saltos cada día, con mis competencias, eso me hace muy feliz, me ha alegrado ver a todos estos niños aquí en Gallud, muy emocionados, les debí el récord o les debo el récord, pero nada, sé que han disfrutado y que para mí es un placer siempre demostrar el trabajo que hago y que ellos se sientan identificados con eso y que sea un ejemplo para su carrera y su futuro en el deporte. Pues muchas gracias, Elimar, esperamos poder ser récord. Muchas gracias, muchas gracias.